Es muy importante que todas las agencias, hoteles, restaurantes, todos los que tengamos que ver con el tema de servicio al cliente, nos certifiquemos en las normas de calidad porque eso nos garantiza un servicio confiable, una calidad en todos nuestros productos y en todas las actividades que desarrollamos. Yo espero que para mi hotel esta certificación traiga redunde en beneficios, tanto a nivel nacional como internacional, que es nuestro propósito, porque estamos ubicados en un sitio de relevante importancia dentro del PSC, entonces pienso que el turista extranjero viene buscando una calidad que yo pienso que estamos en total capacidad de brindarse. Este es el momento de que todos cuidemos del medio ambiente, de que nos hagamos responsables y de que le enseñemos también a los turistas y a todos nuestros visitantes sobre cuidar nuestro medio ambiente, todo lo del turismo. Tenemos una calidad en nuestro servicio, también tenemos una mejora continua donde el cliente se va a dar cuenta de que tratamos de dar siempre lo mejor. Yo quiero invitar a todos mis colegas, no solo de los establecimientos de alojamiento y hospedaje, sino también a las agencias, a todos los restaurantes y a todos los operadores turísticos, o sea, todos los que tenemos de alguna manera que ver con el tema de turismo, que busquemos la certificación. La certificación nos posiciona en un punto estratégico, en calidad, nos organiza y nos marca pautas a todos para seguir adelante.